Hablemos de teatro, Guille, mejor. Hablemos justamente de Teatro por la Identidad, que es lo que le falta a Macarena Chaga. Contame qué pasó ayer con este evento, por favor. Ayer fue el puntapié inicial de este nuevo ciclo de Teatro por la Identidad, un ciclo tan necesario como obligatorio en nuestro país. Este año se hace en el Teatro Cervantes, que está precioso, con esa reconstrucción, esa reflejada de cara que le dieron al teatro está increíble, obviamente, de la mano de Sebastián Blutas y de otros. Ayer, obviamente, se comenzó con el ciclo Idénticos, una serie de 12 monólogos, con música en vivo del gran Esteban Morgado y su hija Julia, con coordinación dramatúrgica de Movicio Cartoon y la dirección general de Darío Belores. Sabemos que son monólogos cortitos, le contamos a la gente, y siempre que termina cada actor o actriz el monólogo, dicen, yo soy tal persona porque sé quién soy, porque tengo identidad. La verdad que somos dos escritos de muchísimos actores, dirigidos por muchos actores y actrices. Me escapo, la dirigió uno, el de Marina Velati, que estuvo muy divertido, ese quien es sagaz, y bueno, y estuvo Daniel Faneo, que se llevó la ovación de la noche, Malena Sánchez, Gonzalo Urtiz-Berea, Marta Lugos, María Oneto, Dalia Gutmann, que estuvo increíble la Gutmann, María Mara Brodos, Martín Salazar, los quiero nombrar a todos porque todos estuvieron excelentes, Marcelo Chicatz, Lautaro Delgado, Alejandro Viola y la ya mencionada Marina Velati. El ciclo sigue jueves, viernes, sábado, con varias propuestas, es absolutamente gratuito, así que metete en Alternativa Teatral, Resolocalidad, todo con protocolos, por supuesto, y podés volver al Cervantes, y si lo conoces, conocer el Cervantes, e involucrarte en un ciclo que es necesario, como es Teatro por Identidad, ante los cuales nos sacamos 25.200 japoneses. Recordemos que este ciclo nació como apoyo a la búsqueda de los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo, que esa es la idea del ciclo, apoyar a las abuelas en la búsqueda de los nietos, que todavía sigue vigente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!